Música Hola queridos papis, somos Jotelora y esto es... Abriendo 20 sobres del Pokémon 25 aniversario del McDonald's Bien, y has tirado uno, bien Que fuerte, que fuerte A ver, vamos a enseñar los distintos colores que hemos conseguido Vale, yo mientras voy a montar a Pikachu que la otra vez nos los montamos Vale, mira tenemos el verde Tenemos el azul El azul, ojo que hay un azul diferente Tenemos el otro azul, son dos azules diferentes Tenemos el blanco Pero ese blanco también es diferente Y un tipo de ojo es igual Es verdad, hay blancos diferentes Ojo, ojo Vale, entonces igual hay verdes diferentes, no A ver, la última vez nos tocaron un montón de rojos Ahora tenemos uno Y hay uno de color gris Bueno, más y menos la caja quedaba así Bueno, no es igual, pero esto es un laberinto, ¿no? Sí Vale, el otro era para pintar Vale, vale, esto es diferente Esto sí que es diferente El famoso amanecito Vale, mira, tienes las diferentes Pokéballs Para pintarla Bueno, no, no son para pintarlas, es para buscar seis iguales Oh, busca seis iguales Y después tienes este fondo Y después tienes este fondo y este para meter ¿Las pegatinas? Estas pegatinas tan chulis Es muy colorido ahora Que yo creo que estarán Está guay, ¿eh? Pues una mayoría Muy bien Con pegatinas Pokémon Muy guay A ver, el verde no hemos hecho el azul No hemos hecho el blanco Vamos a hablar el blanco, va Ah, mira, el blanco Bueno Ah, no, es diferente, es diferente Son pegatinas Oh, qué bonito Ostras, que super pegas, ¿no? Qué guapas Y ahora super pegas, ¿eh? Mira, Brawlett Ah, eso, Brawlett, perdón El Brawlett es este Claro, si se lo está ahí Poppios Poppios Litten Pikachu Pikachu, este también lo sé Y este es Litten Litten Vale, y este es de... Pues mira a ver dónde está Claro, mira a ver dónde está cada uno Eh, ¿cuáles tengo abiertos ya? Pues tiene azul Uno de los azules El otro azul también El otro azul no lo está abierto El blanco, pues este Vamos a ver qué tiene ¿Qué esconde? Uhhh, bien, la caja La caja porta, porta, porta Sí, ahora la monto Tú enseña a este La caja está montada Portacartas Portacartas, claro Esto es para pintar Pintalo Pintame Esto es azul, pintame Vale Se supone que es... Lo de abajo es esto A ver cómo está esto de las cartas, Lore Pues muy guay Está guay de la piti, ¿eh? Con el... Con el de estos 25 Ya, eh Está buen Y esto se cierra con este Está un poco en relieve, ¿verdad? Un paquillo en relieve Sí, en realidad es como está salido Sí Y esto se cerrará, pues así ¿Habrá de varios colores o solo estará ese? Mmm... no lo sé, supongo que solo habrá uno de estos Supongo Muy bien, muy bien Portacartas Voy con el gris-negro este Vale, vamos a ver qué tiene el gris-negro Pues otra caja ¿Otra caja igual? Vale, vale Sí que es igual Lo único que cambia es esto Ah, los muñequitos Los... Los iniciales Ahí han salido los iniciales de Alola Y estos no... no recuerdo qué iniciales son Alola Los iniciales... De la cuarta o la quinta, no sé Esto es gracioso Es que parece un perrito Os siento que no es el lado de las generaciones Pero... Sé que son iniciales Este que parece el perrito gosito ¿Eh? Los agot... Vale, vale, muy bien, muy bien Que viene bien, pues para guardar las cartas Estupendo, estupendo para guardar las cartas Vale, vale ¿Qué colores faltan? Es que no... A ver, Pedro ya se ha abierto Uno blanco falta... Me acabo de abrir Sí, pero hay otro blanco diferente Que es este Vale Abrimos el otro blanco diferente Otra caja Otra caja Con los iniciales De... Uy, diferentes Diferentes, vale Creo que estos son de... Blanco y negro o algo así Con otro... ¿Cómo se llama? Con otro laberinto Sí Vale, vale Y yo mientras voy mirando Si te falta alguno El rojo, nos falta el rojo Sí? Yo creo que no Que ya lo abrimos la última vez Ah Pero no es que aquí solo hay uno Un rojo Seguro? Creo que había uno Aquí en este dice Creo que ya ha abierto un rojo ¿Sí? Sí, vamos a ver qué abierto lo es Ha abierto un blanco, dos blancos Un gris Un gris y dos azules Vale, vale Vale, vale El rojo Vamos a ver el rojo El rojo Lo ahí ya se va guardando los... Ah Los sobres Más pegatinas diferentes Uh, qué chulo Chicorita Sindacuil Totodile ¿Cricodile? Totodile Este Que he dicho también Lore Eh, ojo Se nos va a hacer ahí larguito Abriéndolo todo eh Ya ves Madre mía ¿Por qué está abriendo 20 sobres? Bueno, pues me voy a dar palo ¿O qué? Sí Ahí también hay más Podría desorganizármelos Eh, ¿qué quieres que te organizes? Esos Esto es otra vez el... Vale, lo que está repetido no lo enseñamos, va Ah, vale, vale Ya te los ha organizado Lore Sí Sí Otro marco Tenemos miles de marcos Miles de marcos Con los marcos los tenemos mega repetidos Me gustan las cajitas y las pegatinas grandes Y las marcos nada, ¿eh? Ah, y esto sí Para poner mis patas Mira, esto es lo mismo también Lo mismo, vale Que aquel ¿Sí? Y con los mismos Pokémon citados Sí Sí Más o menos, vale Creo que sí Mira, otra vez Me ha salido otra vez lo de... Mira, ¿ves? Vale Otra vez Mira, esta es diferente también esta caja Una cajita diferente Esa es diferente, sí Vale, vale Una cajita diferente Esos son los de Lola No, mentira, esos son los de Galar Los de regalar, ¿eh? Los de la última generación ¿A quién se los vamos a regalar? A nadie A nadie Porque no es regalar, es Galar Es Galar No es regalar Oje Mira, esto otra vez Los stickers Entonces, ¿qué pica? Esos están todas las generaciones Pues... Estos creo que están repes El de propio Mira, ¿ves? La cajita... No, no, no Que tienes que dejarla fuera Eso es lo que iba a hacer, Lore Bueno, pues lo estabas empujando Bueno, bueno Guay, guay del Paraguay, ¿no? Estos son repes ¿Son repes ya? Sí Entonces no hace falta que lo montes, ¿no? Bueno, no sé Lo he montado Lore, Lore, Lore Oh, esta es Abby Sin presiones, Lore Estas aquí, Abby Sí, 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 sí ¿Por qué? Porque quiero que me enseñes Que de la vez que es Pokémon Vale Otro Pikachu de fotos Porta fotos Uh, los 20 sobres Los 20 sobres Otro Pikachu portafotos Con el mismo laberinto Muy bien, muy bien Muy bien, muy bien ¿Qué te quedan? Tres paquetes para abrir, Lore Otro Pikachu portafotos Con el mismo laberinto Muy bien, muy bien, muy bien Va, un poquito Vale, pegatinas De... Vale, estas son las que teníamos también Vale, ya son pegatinas repetidas Vale, guay Qué más, qué más Qué más Y lo último tenemos pegatinas repetidas 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 Creo que me las voy a poner en la carpeta, Lore Vale, y ahora pues esto Vale, va, vamos a ir a tope Este Tendremos la colección A ver, esto creo que era... Si conseguimos alguna de las dos colecciones completas Vale, tengo que abrirlo al revés Digo dos colecciones completas porque puede ser con... Porque ahora tengo... Con normal o puede ser especial, eh Este es este Y nos ha tocado Pikachu Pikachu, va, yo voy enseñando Pikachu Chespin Diría que Skolbun y no lo tengo Y Litten que tampoco, creo Vale Mira, este es, eh, en modo especial Claro, entonces en modo especial Lo que tengo que hacer... Las especiales te las pongo aparte, eh No, ¿sabes lo que tienes que hacer? Qué? Numerarlas Numerarlas? O sea, ordenarlas por números Están ahí abajo Uy, uy, uy Más afa de Nondona, o sea Una Snivy Uy, uy Vale, va, voy enseñando Voy enseñando Chicorita Y a ver, sale, sale, sale Un Fennekin Hollow Me parece que habrá que hacer un pause Lore Vale Macos Ahora vamos a continuar guardando Ahí Abriendo Abriendo Voy allá Voy allá Espera Vale ¿Grooky? ¿Groofy? ¿Grooky? ¿Grooky? ¿Qué? Chespin ¿Dónde los tires? ¿Dónde los tiras? ¿Dónde los tiras? Raoulet y... Uh, Mudkid Creo que este tampoco lo tenía Creo, eh, no lo sé Entonces tenemos Es de lo gráfico Tenemos a Whisky ¿Qué Whisky? Ah, Mudkid Mudkid ¿Qué Whisky? Es especial, eh, ojo Estoy abriendo la boca abajo Porque la primera que ves es la especial Entonces lo que hago es subirla arriba Para que sea la última Ah, eso es lo que mola Bueno, el Naivy, que está repe Fennekin Mira, creo que Torchic Oh, y Grooky pero Hollow Ahí está, ahí está Ahí está Ahí está Holográfica Sí, holográfica Sí, holográfica Vale, sigamos, sigamos, sigamos 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 Este se va a quedar larguito Larguito, Lore Yo pensaba que nos quedaría más juntitos Uh, Fruki, no lo tengo Chicorita, que ya ha salido antes Torchic, que también Y, mola, Torchic Hollow Vale Ahí va Creo que aquí, la mejor es, pues, los primeros, de las primeras generaciones Y, el Pikachu, que es holográfico, que es difícil de salir Es Naivy, que también ha salido Mira, no es Quirte, que no ha salido aún Y, os hago Toto Dile Ah, el oso perro El oso perrito Más cosas Pero está triste Pues no sé, Fruki Vale Cómo las abrí, Lore Ah, mira, otra vez el Fruki El Fruki muera Oh, mira, Soble Vale, Soble Uh, Charmón del holográfico Vamos Este era chungo, ¿no, Lore? Ese es de los buenos De los buenos Vale De la primera para adelante Oh, un Pikachu normal Oh, mira el Poplio Poplio Mira, el oso guay, pero normal Oh Y el Snipery Hollow Un Poplio poderoso Snipery Hollow No, no ha salido Es ahí, el triste, el triste Oh Oh Más, más Que aún quedan Sigamos con ello Vamos allí Vamos acá Vale, otro Un Grooky Otro Grooky Este ya salido Este ya salido Sí, este Chespin también Es Corbuny y el Mugkip Repre Hollow Oh, holográfico repetido Ojo Sí, sí Ojo Vale En Ivy Repre ya Poplio también Repre Es que no No son muchos Mira, este es un nuevo Nuevo, nuevo Y holográfico Queremos a Pikachu Queremos a Pikachu Queremos a Pikachu Bueno, pues si no habéis visto los sobres Otros Mira, el Tepic no ha salido Creo Oh Y el Rowlet Y después otro peli Joder ¿Este es un cerdito? Es un cerdito, sí Opa La holográfica ya está Ya la teníamos La de antes Vale, vale Vale Creo que podemos hacer la colección de Sobra Un Pikachu Un Mugkip Un Pikachu que ya ha salido El Sobel que ya ha salido El Chinchal que ya ha salido Uh, Squirtle Hollow Bien, bien Hola Uy, que me voy Y el Bulbasaur creo que lo tenemos de la otra vez Hollow Vale Vamos Pikachu Pikachu Uh, aquí hay muchas cartas revendibles Revendibles Aquí voy a hacer negocio con estas Dolores Revendibles Un Charmander normal Un Charmander normal Un Tepic que hemos visto Un Chichorito Hollow Bien Muy bien, muy bien, muy bien Lo voy a enseñando las cartas más guays Bueno, las que ya no Ya falta Pues que aún no han salido Otro Pikachu normal Otro Chichorita Un Pikachu O sea, Bob El Fennekin que ya ha salido también Ya ha salido, ya ha salido Ya ha salido Ya ha salido Un holográfico Queremos a Pikachu Un holográfico El holográfico El holográfico no Porque ya tenemos muchos Ya tenemos Otro Snaidy Otro Squirtel Otro Wasabot y Tepic Holográfico Que antes había salido sin holográficar o... Si O como Si Vale, vale Creo que te quedan 1, 2, 3, 4, 5 sabres contando este Nosotros a Pikachu Fruki O Chichorita Chimchan Y Skarboni Hello No está mal Muy bien, muy bien Eh, Oxford Con el holográfico Muy bien, muy bien Aquí queda bien claro quién entiende de Pokémon y quién no Oxford Bueno Yo entiendo de Pokémon Fruki Que ya ha salido Mira, el Cyndaquil no había salido Oh, no ha salido ese Este no ha salido, no Osabot sí que ha salido Y este no ha salido hoy Pero ya lo teníamos del otro día Del otro día, eh Fruki 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 Mira la Pikachu Pues hombre Los 3 sobres que te quedan contando este Ves como te he dicho que era difícil A ver Treko pero Trico sin Sin holo Sin holo Poblio sin holo Sin holo Y otra vez el Tepec Dos sobres Dos sobres Bueno, pues si no lo habíais visto por detrás son así, eh Bueno Como las típicas cartas Pokémon Vale Otro Treko Otro Tepec Tinchinchal Y un Glocking Reper, 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 reper Reper, reper Y el último El último lo enseñamos completo, ¿no? ¿Por qué? Pues no Pues no Vale, si te hace ilusión Me hace ilusión Un Glocking Reper Reper Otro Sindacuil Reper ¡Ay! ¡Ay! Que lo rompo todo ahora Un Rowler Reper Un Rowler Reper Y otro Torchic Reper Y otro Torchic Reper No ha salido el Pikachu Vale, pero tenemos la colección completa, ¿no? No lo sé No lo sabemos Tendría que contarlo Exacto Bueno, podemos hacer una pausa y lo cuento Vale, pues hemos completado la colección ya sea teniendo todas, todos los números No todas de Holol Ni todas normales Ah, aquí están mezcladitas Sí, están mezcladas Así que, bueno Vale Yo las voy pasando Pulbas Chicorita Las tenemos listadas Ya en plástico Trico Turwick Que no ha salido ninguno hoy Snivy Jesspin Rowlet Grookey Charmander Cyndaquil Torchic Ginger Teepic Fedenkin Lytten Scorboni Squirtle Totodail Moodkick Priplum Oshawott Fruację Poplio Sobel Y Pikachu Oh, el Pikachu es el 25, eh Sí, porque no es inicial Oh, muy bien, muy bien Pues tenemos los 25 Ahora en Repes Nos quedaremos los holográficos todos Y el resto, pues, bueno A la venta, a la venta Voy a meter, voy a meter a un de blog ¿Tú crees que habrá otra colección? Me estará difícil, pero Sí, yo creo que está difícil No hay otra colección ¿Cuánto venderías una colección completa, Laura? Bueno, no sé ¿Cin euros? No, cin euros no A ver, te darás el poco, 500 No ¿Mil? No ¿Mil doscientos? No 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 Pues ya hay cartas de estas que a lo mejor valdrán céntimos ¿Seguro? Sí Pues a mí me han costado más caras, ¿eh? Ya ves Claro que sí Y casi un euro cada una ¿Seguro? Si cuentas que el otro es gratis, la comida Exacto, divido y becerás Bueno, pues ya lo tendríamos Ya lo tenemos Oye, me alegro que la tengo completa Sí, venga Vale Bueno, probadores, si ha gustado el vídeo, dale me gusta Si no sé que hay guapias, suscribiros, compartir el vídeo por todas las redes sociales Seguirnos a nosotros en nuestras redes sociales Activo la campanita para que no se pase ningún vídeo Y hasta luego, Pikachu-leros Ya lo tengo, 5.000 euros Sí, claro Ah, hasta luego Je, je, je Není, ah, hasta luego No sé, prohibo la cama No sé en el vídeo No sé, no sé No sé si te mentes No la cama v